Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con Spectre Junior La semana pasada en directo elegimos el nuevo equipo en el que jugaríamos esta segunda temporada Y es el PSUV, vale, es el PSUV, vamos a competir en Europa, creo que en la Europa League, si no me estoy equivocando Y también competiremos por intentar ganar la RGVC, la liga holandesa Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos con el PSUV chicos y bueno, pues vamos a ver que tal vamos con el equipo Empatamos 3-3 en la primera jornada de la Europa League contra la Atalanta Y en liga sumamos 4 victorias y 2 empates, creo que algún resultado de esos ha sido sin mí en el equipo No sé en qué punto llegué yo exactamente, no sé si me perdí la fase previa de la Champions Que la ha perdido el PSUV y por eso está jugando la Europa League, no la jugué yo Yo creo que llegué para el partido contra la Heronmen No sé si la Heronmen fue el primer partido que tuve yo aquí en el equipo Bueno, lo de la Atalanta fue increíble porque no sé cuántos goles marqué yo en ese partido Y acabamos empatando, ¿cómo quedó eso? Quedó 3-3 pero 3-3 increíble, ¿no? Porque yo hice un hat-trick contra la Atalanta y no fuimos capaces de ganar y siquiera con un hat-trick, mío Así está, así está el equipo Pero bueno, vamos a continuar el día de hoy Vamos a tener más partidos de liga, partidos de Europa League Y bueno, pues a ver si nos va mejor que en el... que en el Vandeburgo, ¿no? Que eso tampoco creo que sea complicado, la verdad He visto, lo he visto Por aquí tema de compras, chicos Podéis ver que lo tengo todo absolutamente comprado Así que si no añaden nada nuevo, pues yo ya he terminado con este tema Y mi dinero no vale para nada Y si añaden cosas nuevas, pues estaremos atentos para poder comprarlas y seguir mejorando al jugador Vámonos a... Al primer partido de hoy Nos vamos a enfrentar al RKC World Week Y yo soy titular ya en el equipo, ¿eh? Yo ya soy aquí titularísimo, no tienen ninguna duda Pues venga, vamos Bien partido Vamos a ver si el equipo Me lo pone... me lo pone de cara, ¿vale? Vamos a ver si me lo ponen de cara un poquito Vale Allá que vamos Tarde con... con Sol Y tenemos Corner Los Corners me gustan muy poco, tío Los Corners son difíciles de rematar Vamos a pedirla, pero... Bueno, no voy a pedirla Voy a dejar que la ponga donde quiera Para mí es, para mí es, para mí es, para mí... Vaya mano metida de portero Vaya mano metida de portero Desmarque no hay dual Mmm... Si corre al espacio se va solo Vale No ha corrido al espacio Lo ha liado un poco Vale, 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 vale Buen pase Y ahí está el primer gol Vale, 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 vale Ojo que tenemos penaltis Bueno Qué más penaltis, tío Qué aburrimiento los penaltis de este juego, de verdad Qué aburrimiento, tío No sé qué hago Se lo cambio de lado Se lo voy cambiando de lado ¿Qué? Si le ha cambiado de lado No voy a hacer preguntas Ha entrado Os juro que le ha cambiado de lado O cómo se cambia de lado el penaltis Si no No voy a hacer preguntas No voy a hacer preguntas Ha entrado Gol 2-0 Vale, seguimos 2-0 Ya estamos en la segunda parte Minuto 70 Partido de oportunidad de centro Si me das el pase atrás Igual la liamos, eh Me das el pase atrás Hubo complicaciones 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 Ganamos, ¿no? Vale, ganamos, ganamos No ha habido goles Después de De esa última jugada Que siempre nos hacen la misma De que tenemos una jugada Y de repente aparece otro equipo Con dos o tres goles más No ha pasado Y ganamos 2-0 ¿Vale? Bien Bien, bien, bien Primera victoria del día de hoy Fácil, ¿no? Dos goles Puerta cero Así es como Tenemos que intentar Que sea siempre Completa 5 pases Pero si es que Estas cosas, tío De los pases, tío Que soy delantero Que no me llegan balones suficientes Para dar 5 pases Si no hay acciones Si me ha llegado Uno ha jugado para tirar Y lo otro ha sido un penalti Si no he tenido más oportunidad De hacer nada Y lo otro, tío También ha sido un córner Que era para rematar directamente En fin Bueno, voy a elogiar a los compañeros Vamos a elogiar al equipo Que ha estado bien Puerta cero Eso siempre Siempre es importante Vale Pues Seguimos En principio aquí Pues vamos Vamos siguiendo Un partido Otro partido Y ahí tenemos la Europa League Donde nos vamos a enfrentar a Copenhague Que es el que nos echó De la fase previa De la Champions Eh... Sí Sí, sí Así está la cosa, eh Así está la cosa Goles previstos 54 Relájate un poco No creo que marque 54 goles el día Pues ha empezado bien Pero no dudo que marque tanto Relajados Relajados un poco Vale, aquí en principio No hay nada que ver Seguimos Eh... Venga Vamos Segundo partido, chicos Vamos a enfrentarnos Al equipo este Que juega de naranja Que no me he fijado en el nombre Equipo es este El Bolendam O es el Bolendam A ver qué tal el Bolendam Vale, tenemos la primera Ah, que estamos ya perdiendo Ah, vale Estamos perdiendo contra el Bolendam Repito Oportunidad centro A ver qué hace el jugador No Pero por qué me lo pasa Si estoy marcado Mmm... Falló del compañero, eh Pero falló clarísimo además Vale, vamos con Bruma Con Bruma me voy a entender mejor, seguro ¿Qué hace Bruma? Dos oportunidades Han desaprovechado las dos Oportunidad de centro Para Bolendam ¿Y por qué me pones a mí esta acción? Si yo estoy arriba ¿Qué me quieres? ¿Enseñar cómo nos marcan un gol o qué? ¿O quieres que yo baje a defender a robarla? No he entendido muy bien esa Otra vez Oportunidad de centro para Bolendam Y me la ponen a mí ¿Esto qué? Esto está muy guayadísimo Esto de los momentos destacados Necesita una mejora clarísima Pero clarísima Hostia Penalti a favor Y estamos perdiendo Minuto 72 de partido Que marque yo esto, ¿no? Va a condicionar Lo que queda de partido, ¿verdad? Sí ¿Qué? Hostia Si parecía que había entrado Uf Otra vez al palo Tío, ¿qué pasa con los palos? De verdad Uf, vale No hemos marcado el penalti Pero sí la jugada Que ha derivado del penalti Vale Menos mal Menos mal Se ha ido al palo, tío El penalti A ver qué hace aquí el compañero No Tío, en serio Se ha quedado el defensa y parado No he podido No he podido doblarlo Desbordarlo Y vamos ahora Minuto 88 En una jugada El 1 contra 1 Contra la defensa No sé más rápido No sé más rápido Sí, sí sé más rápido Y desde aquí hay que cruzarla Golazo Ya está, señores Rebontada 1-2 Y al carrer 1-2 y al carrer Uf Bueno, espérate, espérate Y al carrer no Que igual marca Espérate que igual marca el empate ahora, eh ¿Estáis viendo toda esta aceleración? Pues igual marca el empate No serán capaces, ¿no? No, no, no Veo puños en alto Más largo del partido Vale, vale, vale 1-2 Vale Bien, bien, bien Hay que sacar estos partidos, eh Estos partidos que se complican Que empezamos perdiendo Que tenemos ocasiones muy pocas Porque mis jugadores Mis compañeros Pierden ahí varios balones Cuidado Cuidado con estos partidos Que se pueden complicar muchísimo Que he fallado Completado dos pases Que he pisado con los dos pases, tío Que he pisado ¿Quién voy a pasarle el balón? Si soy el mejor, tío Si soy el delantero Yo estoy para terminar las jugadas No para estar pasándolas Y no para estar pasándolas A compañeros que van a perderla Que esa Manda huevos también ¿Esto qué es? Vale, esto es porque No, quita, quita, quita Quítame esto, quítame esto Esto porque la última sesión De entrenamiento que hice Fue para completar Los ejercicios que me faltaban Que eran muy poquitos Y ya, si os fijáis Tengo todos completos En A ¿Vale? Todo completona Y ahora ya con todo completona Lo que voy a ponerme es Pues los que son los mejores De delantero Que son este Este también, 1200 Y creo que hay otro Creo que hay cuatro entrenamientos En total de 1200 Bueno, le voy a poner tres Bueno, le voy a poner tres Porque no puedo poner cuatro Vale Simulamos y para adelante Actividades ¿Qué hay nuevo? Rendimiento de alto nivel Vamos a logrear el equipo Vamos a Aquí vamos de momento Con perfil bajo ¿Vale? Con perfil bajo De ir apoyando al equipo y tal En el Madreburgo Eso no podía hacerlo Porque eran lamentables todos Pero aquí Aquí sí vamos a hacerlo de Oye, ir Ir apoyando al equipo Bueno La primera jornada Fue una decepción Porque hizo un hat-trick Y no conseguimos ganar a Atalanta Pero el resto del grupo Es Boavista y Copenhague Entiendo yo que somos mejores Que Boavista y Copenhague Que vamos a ganar esos dos A esos dos equipos En los cuatro partidos Y que vamos a pasar de grupos La cosa es que Lo suyo Sería ser primeros Porque si somos primeros Sabéis que la Europa League El primero pasa a octavos El segundo pasa a dieciséisavos Lo suyo ser primeros Lo suyo ser primeros Y nos quitamos Además de enfrentarnos A un rival que cae de Champions Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a verlo Nos ofertamos a Copenhague El Copenhague Equipo Contra el que el PSU Perdió en la previa de Champions Os recuerdo Pero claro No me tenían a mí No me tenían a mí Y la cosa ahora puede ser diferente A ver Me lo vamos a poner a mí Mal Mal Eso es ponerme a mí Pues no sé si es ponerme a mí Pero La ha bloqueado La ha bloqueado La ha bloqueado Un jugador nuestro ¿Verdad? El tiro No Pero si estaba yo libre Tío Te has complicado con el pase Desmarqueño y dual De PSU A ver Voy a esperar La bruma Bruma Pero tío No te vayas directamente En defensa ¿Qué hace? Penalty Vale Esto me gusta Esto me gusta No me gusta lo que El nivel de haceres gilipollas Que están llevando a cabo Hostias Una mierda tío Se me ha ido por qué Se me ha ido por nada Se me ha ido por nada El círculo de mierda Tío El verde Hostias Que cagada ¿Esto qué es? Ya empezamos con los bugs Ya empezamos con los bugs Vale, vale, vale Ha servido Ha servido meterse a la pausa Uff Vale He fallado un penalti Porque se me ha ido Un círculo de mierda Por un poco Pero marcamos este 1-0 Me parece poco Me parece poco Porque el Copenhague De repente Le hace tres goles No Oportunidad de centro Para nosotros Vale Vale, vale, vale Hostias Que me han tirado De marcar el espacio No ¿Por qué no entras? ¿Por qué no te lo crees tío? ¿Cómo va a quedar esto? Una mierda No, no, no En serio Voy a repetir esto ¿Vale? Vamos a reiniciar el partido ¿Por qué? Porque sí Porque me sale algo Voy a reiniciar el partido No, en serio Voy a reiniciar el partido ¿Por qué? Primero He hecho un apago ahí Que no es He malgado para pararme Con el balón Y no se ha parado Mi jugador El compañero no ha entrado Hemos perdido varias ocasiones Porque mis compañeros Son gilipollas Y el penalti tío Se me ha ido Por nada No Vamos a quedar fuera Por un penalti así tío ¿Qué hace? Ya estamos perdiendo De verdad No somos peores Que el Copenhague tío ¿Qué es esto? ¿Lo ves? ¿Veis lo que digo? ¿Pero qué estas jugadas Que son tío? Que esto no es el Maceburgo Por favor Que eso es el PSV tío Que aquí un jugador Es de 80 de media O cerca ¿Para qué están haciendo El gilipollas de esa manera? A ver este ¿Qué está haciendo? No entiendo muy bien ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Veis esto? ¿Qué hacen? Después que si voy yo solo ¿Pero cómo no voy a ir yo solo? Si son malísimos mis compañeros ¿Cómo no voy a ir yo solo? ¿Cómo no voy a ir yo solo? Ataque de PSV Sí Ataque de PSV A ver qué es ataque de PSV Va a recibir el balón ese Y yo estoy solo aquí A ver qué hace Claro Dámela largo Y ya me apañaré yo ¿No? Porque aquí ¿Qué tiro es ese? ¿Habéis visto ese tiro? Por favor ¿Qué le da sin ganas Y le da sin nada? Nada de la mierda Nada, nada, nada Da igual Da igual Perdemos ¿Qué gilipollas son tío? ¿Qué gilipollas son tío? ¿Cómo se pueden perder Tantas ocasiones claras tío? ¿Qué malos son tío? Pues normal que os ganáis el Copenhague Tío, sois malísimos Sois malísimos tío Normal que os ganáis el Copenhague Y normal que os haya ganado otra vez Y nos vamos a quedar fuera De las eliminatorias de la Europa League Porque sois malísimos Más rendimiento del manager Bueno, no sé si del manager O de los jugadores Que te gustaría entrenar más Para ayudar a cambiar los resultados No, no creo que sea Cuestión de entrenar yo Es cuestión de De que entrenen mis compañeros Que son los que Madre mía Qué desastre tío O nada Hemos perdido contra el Copenhague Y nos hemos complicado La clasificación En la Europa League ¿Esto qué es? ¡Ojo señoras y señores! ¡Que vamos con Españita! ¡Vamos con Españita! A los amistosos Contra Irlanda Y Hungría Eh, hostias Esta no me la sabía yo Hostias Que nos vamos con Españita Tío Vamos a defender España Me gusta esa Me gusta y no me la esperaba Me gusta y no me la esperaba Aquí parte de compra No hay nada nuevo Y esto es Halloween Halloween que todavía no está disponible Hostias Pues Me parece normal Claro Es que ¿Qué te vas a llevar a Morata? Es que normal que Me lleven a mí Oye ¿Cómo vamos en Liga? Vamos líderes en Liga Lo que pasa es que Lo de la Europa League No me ha gustado nada Tío Lo de la Europa League No me ha gustado nada Y además En los dos intentos Que hemos hecho El Copenhague Ha echado dos goles Y nuestro equipo Ha desperdiciado Tres, cuatro ocasiones Que podrían haber acabado un gol Una de ellas clarísima bruma Delante del portero Que ha tirado un tiro Parece que ni le ha dado al balón Parece que ha rozado el balón Vale Tenemos aquí oportunidad De contraataque Entonces a Viseimons Te la dejo de cara Te la dejo de cara Y tú me buscas al espacio Qué malo soy Vamos a verla Pero si se la ha dado al defensa Si yo estaba un paso más atrás Son muy malos En serio Son muy malos ¿Vale? No llega 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 El defensa Madre Y hemos tirado ahí forzados Pero claro Esto es lo que tiene que hacer Un delantero Chicos Y si va forzado Pues le echas un par de huevos Y metes el pie ahí Y la revientas Y ya está Tío Y no te quedas ahí Parado Bruma No te quedas ahí Parado Bruma Haciendo el tonto Y hemos caído el segundo No había nadie ahí No sé cómo me ha llegado el balón Ahí entre cinco jugadores Que había del fortunas Y tal Pero me ha llegado Y he marcado Hemos tenido dos ocasiones seguidas En el 16 Y el 17 Y ya no me has dejado Ni una oportunidad más En todo el partido Y han estado Cerca de empatar Porque han marcado un gol Ah vale Pues me parece muy bien Esto de los momentos destacados Tiene mucho sentido Muchísimo ¿Hemos ganado? Sí Pues ya está No me voy a preocupar más Me llevo otra vez En el MVP del partido Yo no sé cuántos llevo Y a seguir Y a seguir Probablemente soy el mejor jugador De la liga Ya digo por valoración Ya no por rendimiento y tal Por valoración Creo que también 74 de media No creo que haya ningún jugador En el Ajax Que tenga más Sí Me voy a dar una palmadita En la espalda Que mis compañeros Últimamente están regulars Me voy a empezar ya A dar palmaditas Yo en la espalda Porque los compañeros Están regular ¡Uh! El 9 de España No me lo puedo creer ¿Soy el 9 de España? ¿Sí o qué? ¿Soy el 9 de España, tío? Hombre Para que lo lleve Gabi Que es centrocampista Pues lo llevo yo, ¿no? Pues lo llevo yo Eres el jugador del mes Es que todo Es que todo se veía venir Amigo, se veía venir Gracias a la afición Muchas gracias afición Vale Y ahora quiero ver ¿Puedo ver la plantilla de España? Mira si se ve Luis Enrique No, me da a mí Que ya Luis Enrique No, no No, esto no es No, esto no es Esto no es la selección Esto es el club ¿Puedo ver en algún sitio La selección? No tengo ni idea Estadísticas de equipo A lo mejor Pero no sé si habrá Una competición Que sea amistosos internacionales ¿Clasificación campeona? Bueno, aquí puedo ver Lo supongo La convocatoria de esta Será la misma, ¿no? No, no es la misma Porque yo no estoy No es la misma Porque yo no estoy Bueno, pues no sé Cuál es la convocatoria de España Pero llevo el 9 No sé quién hay convocado No sé si habrá cosas raras De Luis Enrique Aquí no Aquí no hay cosas raras No, no Aquí se lleva a los mejores Vale, aquí se lleva a los mejores Bueno, no sé si Lucas Vázquez Es el mejor de central Pero bueno De lateral, perdón Pero ahí está Lucas Vázquez Y bueno Estamos con la selección española Chicos Jugamos en el cívita metropolitano Estadio del Atlético de Madrid Y ahí veis el 11 de España Con De Gea, Lucas Pau Torre, supongo Laporte, Gaia Carlos Soler Thiago Marcos Llorente Canales Perran Y yo de delante De lo centro Vamos al lío, chicos España Irlanda Debutamos con la selección española Y un amistoso Madre mía La grada llena En el estadio del Atlético de Madrid Ahí estamos Bueno, si dejo esto Supongo que me podrán mover Quienes en el banquillo ¿Esto qué son los de Irlanda? Son pocos, eh Uh, ahí estamos Ahí estamos El 9 de España, eh Señoras y señores El 9 de España Vale, ¿qué pasa si dejo esto? Si dejo esto Vamos a poder ver Las alineaciones y eso Quita esto No No vamos a poder verlo Bueno, da igual Hemos visto nuestra alineación No sé quién habrá en el banquillo No me importa Desmarque individual Vale, voy yo Sí, sí, individual Completamente individual Individual porque voy solo Y de hecho voy andando Voy solo y voy andando Vamos a jugarla con canales ¿Eh? Canales Podría haber venido bien En el mundial, canales No, con esos pases Seguro que no habrías venido bien En el mundial, canales Con esos pases no Con esos pases Ya te digo yo que no ¿Este quién es? Este parece que... Soler Vale, estoy solo ¿Alguien me apoya? Dios, no hay movimiento De los jugadores españoles Por favor Vale Eso es Se ha equivocado Se ha equivocado con ese pase ¿Por qué no me he esperado Que entraba solo Por el hueco ese que había? El estilo de España El estilo de Españita Vamos a verlo No saques el correr en corto Sí, venga Bueno, bueno, bueno Vamos perdiendo contra Irlanda Esto es tremendo Vamos perdiendo contra Irlanda De verdad Yo voy a tocarla Porque ahí no tenía nada que hacer Iba muy solo Claro Ahora Ahora que me he arrastrado aquí Al Defensa Me he arrastrado al defensa Bien Ferranbo En el movimiento de Ferran Y marcamos nuestro primer gol Con la españita Chicos Ahí estamos con la selección Con la selección Claro que sí Con Solerica ya Contado Que ya soy lanzador de penaltis En el flan y todo Bueno, esto va por Esto va por atributos Evidentemente Y tengo atributos Para tirar Y para tirarlo muy bien Y para que entre ¿Qué? ¿Pero dónde ha ido ese penalti? Os juro que he apuntado A la derecha No estoy entendiendo nada Con los penaltis No estoy entendiendo nada Con los penaltis hoy Y apuntado a la derecha Como apuntó siempre ¿Por qué se evitó a ir al centro? ¿A ir al centro y al palo? Qué pereza los penaltis De verdad Qué pereza los penaltis Vale, ¿y esto qué? ¿Cómo ha acabado? ¿Hemos perdido contra Irlanda? Bueno, bueno, bueno Culpa pilla no habrá sido Vaya Me he metido dos goles Qué desastre de selección Por favor Destituyan a Luis Enrique Por favor Destituyan a Luis Enrique ¿Cómo vamos a perder contra Irlanda? No me quiero imaginar Cómo ha jugado la defensa Nos ha metido tres goles Irlanda No me quiero imaginar Cómo ha estado la defensa En este partido Prefiero no imaginármelo Tenemos entrenamiento disponible ¿Por qué no me deja Sanzar el entrenamiento? ¿Por qué no me deja Cargar la sesión anterior Porque estoy con la selección ¿O qué? ¿Y qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver Que esté con la selección Que esté con MeClou Para hacer La sesión de entrenamiento aquí? No tiene ningún sentido esto Y Hey Sports Haciendo cositas raras Vale, simula esto Y subimos de nivel ¿Vale? Subimos de nivel Mientras estamos con la selección Vamos a aprovechar Para poner estos puntitos de habilidad ¿En qué? Tema tiro Va a tope Tema regate Tema regate Tema regate Tema regate ¿Subo de media? No, no subo de media Bueno Pues no pasa nada El siguiente partido Es contra Hungría El segundo partido ¿Juego o no juego? Sí, sí juego Sí juego Mira, Nacho del central En la sección Luis Alberto Bryce Méndez Son las novedades Para este partido Pues hombre Si no ganamos a Hungría Pues no sé Tendremos un problema La verdad Por favor Podemos ganar a Hungría Vamos con la segunda equipación Y yo me he estrenado Con dos goles No está mal El estrenado con la selección Contra el ataque de España Uf Eso en España no existe Pues es que mira Si es que está ahí parado En vez de tirar un desmarque En vez de ir corriendo al espacio ¿Y este qué está haciendo ahora Ferran? ¡Ay! Bien Falta Pues claro Me ha hecho falta Me ha hecho falta Bueno Y esto de las faltas Que está bugueado ¿Qué hago yo tirando a la falta? No, yo no voy a tirarla Yo voy a jugarla en corto Vale Ahí necesitamos a alguien que filtre Eso es Alguien que filtre pase Y ahora Ferran no sé qué está haciendo No sé qué está haciendo No sé por qué se ha puesto a hacer Siete regates Pero bueno Por lo menos ha acabado tirando Tío Y era ocasión clara Habría sido más clara Si no hubiese hecho gilipollas Y hubiese cruzado el tiro También te digo ¡Qué lento! ¡Qué lento, tío! ¡Qué lento! Perdón He fallado yo esa ocasión Pero es que ha ido muy lento Girándose Joder Eso hay que mejorarle la agilidad Vale ¿Por qué se me han ido Tres penaltis al palo? De verdad, ¿eh? No entiendo por qué se me han ido Tres penaltis al palo Estoy tirándole eso Igual que siempre No entiendo nada De todas formas El portero me había adivinado El lado, ¿eh? Vale Vamos a tener una Vamos a tener una Para ganar el partido En el 89 Bueno No sé si para ganar el partido Que después Si marcamos Igual Hungría Hace dos goles En el descuento Ya, cómo ha salido este Nada, nada Me lo ha ganado Pues nada Pues... Ah, perdemos Ya sabía yo Que si no marcábamos en esa jugada Iba a hacer gol Hungría Seguro Era evidente De hecho No ha puesto ni siquiera Cuando ha hecho el gol Hungría Porque es que no No sé Si eso ha sido en el 89 ¿Cuándo ha sido el gol de Hungría? Una oportunidad de Hungría ¿Y ha sido cuándo? Ah, en el 90 Ah Vale, claro Casualmente ha sido en el minuto 90 Bueno, pues El primer partido con España Bien Aunque hemos perdido El segundo Mal porque he fallado un penalti Tampoco he tenido una ocasión De mucho más He tenido esa jugada Que he perdido un balón en la frontal Porque Porque no llegaba Porque era lentísimo Y luego fallado un penalti Que lo de los penaltis No sé He tirado tres penaltis al palo hoy Eso no sé Es que no lo entiendo la verdad Es que no entiendo Lo de que haya tirado Tres penaltis al palo Pero vamos Supongo que me he ganado Otra convocatoria Al menos por el primer partido Que he hecho Yo qué sé Después ya Ya veremos Si es así o no Y aquí en un momento Voy a mirar el árbol de habilidades A ver si puedo quitar algo Para poner agilidad ¿Cuál es agilidad? Agilidad es la serpiente esta Pero y ¿Y dónde hay para poner más agilidad? Quítame esto Posición de ataque Control de balón No, lo que quiero subir es agilidad ¿Dónde está la agilidad? Esto sube equilibrio Posicionamiento de ataque Regate No, no, no ¿Dónde hay agilidad? No hay agilidad en ningún sitio Esto sube 8 puntos de agilidad Pero todavía no me llega Vale, esto sí sube Agilidad Vale, posición de ataque Agilidad ¿No? Tuve 4 posición de ataque Y 3 en agilidad Bueno, creo que el objetivo Ahora mismo es claramente Subir la agilidad Porque es muy lento girándose Y en jugadas En las que No sean jugadas Que me llegue balón y tire En jugadas en las que Me tengo que girar Que tengo que pasar Que tengo que hacer algo Necesito más velocidad Necesito bastante más velocidad Vale, hacemos este entrenamiento Y nos vamos a ir A enfrentar al Bites Vale, bueno Último partido del día de hoy Vamos a enfrentarnos al Bites Y vamos a ver si conseguimos Mantener ese liderato Que tenemos en la RDB Y sí Espero que sí A ver cómo empieza esto Oportunidad de centro para PSOE Vale, van a perderla Van a hacer algo raro No voy a pedirla Viene Xavi Simons Yo entro al primer palo Bueno ¡Pásalo! ¡Estaba azul! Me habéis visto que estaba Completamente solo, ¿verdad? Uy, madre mía Mis compañeros, de verdad Qué difíciles son a veces Qué difíciles sois a veces Sigue tú, sigue tú Sigue tú A mí no me la des aquí No llego, no llego ¡No! Pero si la había recuperado No me puedes quitar esa No me puedes quitar esa Me ha robado el juego aquí, eh Me ha robado el juego aquí Había recuperado ya la bola El pase de brumos Malfi ha sido malo Pero yo lo había hecho bueno Recuperándola Creo que se ha metido fuera del juego, ¿no? ¡No! ¡Es limpia! ¡Es limpia! ¡Es limpia! ¡Es limpia! Vale Bien, bruma ¡Has metido una! ¡Joder! Estoy hasta a los huevos de estar De que se me tapone la nariz, tío Bueno, que... Bien, bien Un gol de bruma Ahí está La pasa mía, eh Minuto 76 No metemos ya Estiro libre para el Emités Vale A ver, a ver, a ver No me ha fijado para... No me ha fijado para despejar ese balón Yo no he podido hacer nada, eh ¿Cómo se ha puesto un 2? Es que... Es que no se puede tardar tanto en dar ese pase Ese Avisimus Es tremendo, tío Perdemos contra pites Ah, no 1-3 Ah, que marcaron otro gol más Vale, perfecto Pues no sé si perdemos el liderato Pero sí perdemos el partido contra el Emités Eh... Bueno, yo he fallado de esa clara 22 tiros y 10 oportunidades del Emités Vale, hemos perdido porque había que perder este partido Porque somos peores que el Emités Me sorprende que seamos peores que el Emités Siendo el PSV, la verdad Pero las estadísticas no engañan Han tirado 22 tiros y han tenido 10 oportunidades de gol Yo no sé si nos ha expulsado un jugador o algo en el partido Porque no me cuadra a mí esto No voy a poder verlo desde aquí Lo tendría que haber mirado antes Yo que sé Yo que sé Bueno, vamos a hacer este par de actividades ¿No? Vamos a hacer esto de Halloween ¿Qué es esto de Halloween? Esto ya lo tuvimos también la temporada pasada Eh... Acuerdo a la fiesta benéfica del equipo Y ser centro de atención con el disfraz más espectacular ¿Qué es esto? Un colegio que hay cerca Estar reuniendo fondos Acuerdo como invitado especial para entregar premios a los niños Con los mejores disfraces No tengan miedo y entrenar Nada, vamos a ir a la fiesta benéfica de Halloween Ya está, tranquilitos Tranquilitos Fiesta benéfica con los niños Y ya estaría, chicos Aquí lo vamos a dejar El grupo de la Europa Que está complicado En la liga Esa última derrota contra el Emités Que lo vamos a dejar líderes igual Pero, claro Con el Ajax más cerca Y nada Pues lo vamos a dejar aquí Como decía Espero que os haya gustado este episodio Con el Spectre Junior Ya sabéis que me pongo un poquito nervioso a veces Porque mis compañeros Son como son Y nada más Nos vemos en la próxima, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.